Se murió Karina Bueno, igual no vino, pues no la vamos a poder matar Está muerta Ya está muerta para ti Ya, a ver, vamos a empezar con la historia de la cine Ella se enamoró de Karina Pero, vamos a hacer la historia del crimen, ¿no? Sí, porque la Karina no está La Karina murió Entonces hay que hacer el argumento, la cuestión es por jueves Y jueves que no va a estar Bueno, hay que hacerlo hoy día A lo mejor no puede jugar, es por seguirnos A lo mejor no puede jugar, es por seguirnos A lo mejor no puede jugar Podríamos hacer una historia de la cine Digo yo La prima Karina murió Pero Karina no era hombre, yo sí ¿Quién habló de hombres? Una historia de militares ¿Quién habló de hombres? Cristian ¿Hería hombre o no haría hombre? Pero voy a ser gay, así que marica igual ¿Cuál es tu historia? Yo creo que van a ser unos militares En la guerra fría Cristian ¿Qué es lo que se llama? ¿Y tú? Ya fue Y Tú eres más moreno Así que Tú vayas a ser el italiano Exacto, fue con la morenidad Tú vayas a ser el italiano Que va a ser militar Pero no de escopeta Vaya a ser el aviador Y ¿Aló? Ya Se pone buena Ya Y la cosa es que En medio de la guerra Tú Vaya a rescatar a un niño Porque iría a viador O sea Te mandaron a la guerra Porque tenía que ir No porque quisierais Entonces tú Cuando veías al niño Ahí te bajáis del avión Y es como Que te baja la humanidad Y rescatáis al niño Y la guerra de Italia Es contra Francia Y tú vayas a ser el francés Pero un francés Con cara de drogadicto Fumador y drogadicto Y que va a la guerra Por puro matar Porque le gusta matar Pero Oye, te encanta Ya, entonces Después te pilláis Con el niño Y lo querís matar Pero sale el italiano Y lo defiende Y después se aman Y después el italiano Lo matan por gay Ahí cuando llega A su país A la guerra Y después El francés Se queda con el niño Como único recuerdo Del italiano Y el niño Tiene un padre drogadicto Y gay ¿Qué te parece? Lindy ¿No le gustó? No No ¿Por qué tú te morí? Karina debe morir Envidioso Porque Karina Ya está muerto Ya está muerto ¿Dónde está el sonido? En blanco y negro Con audio Sin mudo Y después Frase Después con subtítulos Después la gente lo entiende Y Christian No Et quand la marie chaussée Me dira de lever le pied De marcher à cloche J'lui télécloper Je lui ferai un beau pied-né Car devant la police montée Moi je me démonte pas Et quand de ces képis Bien décrépits Me diront que J'ai une tête à savonnette Déjà toute prête Pour faire girouette Dans la cour de leur cachot Je n'en dirai que des gros mots Je n'en dirai que des gros mots Boîte boîte cagone A grand attaque de la matraque Le CRS à mon détresse Tu danses la danse Des contredances Au bal de la cavale Parait-il que les imbéciles Qui s'engagent Ne font plus les jaunes Parait-il que l'uniforme manque Ils souvent le font Mais pour te faire toucher le fond Ils ont la forme J'ai la caboche tactile Une tête de pioche en projectile Et si tu fais trop la fine bouche Tu finiras par déguster Si Lilottier me faisait l'amour Sur le pas coté Peut-être qu'enfin Comme un piéton fakir Je marcherai sur les clours Sans vos pavures Mes chansons N'aurai pas si fière allure Al profesor no le gusta El cortometraje No No le gusta Si sé que no le gusta Es difícil crear un cortometraje